Continúa con CST ¿En qué año se consideró la ceguera como una epidemia? Eso fue en el 2002 En el 2002 la Organización Mundial de la Salud estimó que había 161 millones de personas en el mundo con deterioro de la vista de los cuales 124 millones tenían baja visión y 37 millones eran ciegos Y es momento para seguir con nuestros informes porque investigadores de la Escuela de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa desarrollaron un sistema virtual que tiene como objetivo sustituir los sentidos del tacto o la vista con tan solo utilizar un computador A continuación más información del mundo de la tecnología La unión de la tecnología y el campo de la salud se hace cada vez más evidente Ahora un nuevo término está en auge y evoluciona a grandes pasos sustitución de sentidos Un grupo de investigadores de la Escuela de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa en México ha desarrollado un sistema digital que ayuda a reemplazar el tacto o la vista es decir que a través de una computadora cualquier persona puede sentir lo mismo que en la realidad Una de las pioneras del proyecto la doctora Claudia Marmolejo Rivas asegura que en un futuro este sistema permitirá que especialistas en medicina experimenten con un cuerpo virtual de esta manera podrán percibir el corte de un bisturí como si estuvieran practicando en un quirófano real Según los expertos en tecnología médica este tipo de inventos son muy útiles por ejemplo para estudiantes de medicina ya que pueden ser utilizados como un simulador de ensambles virtuales unos 3 mil dólares es el costo mínimo que según los desarrolladores del experimento tiene este tipo de proyectos y que generalmente se lleva a cabo en los Estados Unidos La sección encargada de aplicar y desarrollar este tipo de proyectos es denominada robótica y realidad virtual y su principal objetivo es crear nuevas técnicas y tecnologías capaces de aportar el conocimiento y desarrollo de estudiantes Continuamos aquí en nuestro Centro de Operaciones de Ciencia, Salud y Tecnología con nuestro experto Vladimir Barrero Vladimir, ¿qué opinión te merecen más bien todos estos espectáculos tecnológicos que están aconteciendo? Pues definitivamente estamos en el siglo XXI hace unos cuantos años hablábamos de que en el futuro volarían autos o tendríamos una serie de maravillas resulta que las maravillas son muchísimo mejores tenemos una serie de elementos que nos están ayudando a vivir mejor a estar más adaptados a responder más a comunicarnos por ejemplo uno de los elementos que se rescató con estos cambios tecnológicos es el escribir antes nosotros no escribíamos cartas o eran abuelos que se escribía algo para algo muy lejano pero hoy día podemos nosotros escribirles a personas en el otro lado del mundo y que les llegue instantáneamente eso ha sido yo creo que uno de los inventos tecnológicos arrolladores y que definitivamente nos dan bienestar nos comunican inmediatamente ¿es posible que este dispositivo el que estábamos viendo pueda reemplazar otro sentido que no sea la vista podríamos decir el oído? claro que sí recordemos lo que estamos es jugando con nuestro cerebro tal vez como jugándoles pequeñas bromas entonces nos inventamos pequeños sensores pequeños elementos que sean como micrófonos como audífonos y los conectamos a nuestro cerebro y le estamos diciendo al cerebro aprenda adáptese hubo una serie de cambios muy abruptos muy sorpresivos entonces veamos que es lo que podemos estar haciendo ese es el principio con el cual podemos realmente llegar a reemplazar nuestros sentidos lo que ocurre es que hay unos que son más complejos que el otro el olfato por ejemplo a pesar de que nuestra calidad olfativa es inferior a la de muchos animales que tenemos en la naturaleza aún tener una máquina que permita recordar o reconocer muchísimos olores aún sigue siendo muy grande no significa que no exista en el día de hoy pero sigue siendo tan grande como una pequeña biblioteca como un pequeño armario y necesitamos llevarlo eso al tamaño de un reloj o algo más pequeño aún así es y seguimos también con la experta que se encuentra en Estados Unidos Amy Arnold Dawson que está con nosotros aproximadamente ¿cuánta gente ha entrenado usted hasta el momento? he trabajado en la compañía durante cuatro años y podría pensar que el número de personas que han recibido un entrenamiento significativo que es de 6 a 8 horas o más puede ser de 20 o 30 en el área de Madison, Wisconsin he entrenado a personas para que entrenen a otras personas entonces el número sería mucho mayor si incluyes a todas las personas doctora, su experiencia con este dispositivo ¿cuál ha sido? ha sido bastante interesante un buen número de personas ha considerado esta experiencia como dinámica y les ha alegrado mucho la idea de que puedan llegar a usar el dispositivo por sí mismos muchos de ellos fueron capaces de experimentar con diferentes cosas por ejemplo uno de nuestros alumnos intentó jugar fútbol otro disparó en un agujero y fue capaz de hacer eso fue muy emocionante para él entonces intentar hacer cosas que hasta el momento esa persona no podía resulta interesante para nosotros y tal vez una de las preguntas más importantes doctora Amy ¿cuándo estará disponible al público? es una muy buena pregunta uno de nuestros grandes retos en el momento es la recolección de fondos nosotros desarrollamos la tecnología basados en donaciones grandes que se hacían en los Estados Unidos y ahora estamos mandando nuestra tecnología al FBI y esperamos obtener la aprobación en algún momento de este año y básicamente esperamos tener el dispositivo lo más pronto posible pero realmente con un poco más de donaciones podremos no solamente sacarlo al mercado sino terminar de hacer algunos ajustes de diseño que permitan mejorar el dispositivo ahora toca preguntarle a Vladimir por el precio gracias ya regresamos una pequeña pausa y vamos con nuestro tercer bloque en ciencia, salud y tecnología ¿cuál es el nombre de la primera biblioteca electrónica para ciegos de habla hispana? mucha atención al regreso la respuesta estamos presentando CST por NTN24